¡Bienvenido a mi padre! ¡Bienvenido a mi padre! ¡Bienvenido a mi padre! ¡Bienvenido a mi padre! Sabemos que esta es una noche muy difícil para ti Que extrañas a tu viejo Pero aquí está su legado Y tenemos a alguien Que no quiso pasar este día Sin que supiera lo importante que eres para ella Veamos esto Hola papi, ¿cómo estás? Te quiero mandar muchos besitos y muchos, muchos abrazos Yo sé que tú estás muy lejos Todos te extrañamos Pero yo sé que esto lo estás haciendo por nuestro bien Yo sé que tú le estás echando muchas ganas Te mando muchos besitos Y felicidad del padre Y échale muchas ganas a la academia ¿Qué hermosa baby? ¿Cómo se llama esa baby? Isabela Oye ¿Y si le dices a Isabela que la amas? Te amo mi amor, te amo Bueno, pero lo puedes hacer mejor Mira, ¿por qué no lo haces en persona? ¿Qué te parece? Aquí está tu hija Tu hija Aquí está ¿Sí? ¿Tu mamá? ¿Por acá? Porque aquí está Isabela ¡Y su hermana! ¡Llegas, hermana! ¡Llegas, hermana! ¡Llegas, hermana! ¡Gracias! Eduardo, tienes una familia hermosa, maravillosa ¿Sí? Bonita ¿Qué le quieres decir a tu papi, eh? ¿Qué le quieres decir a tu papi? ¿Estás contenta? Mucho ¿Lo amas? Con locura ¿Al infinito y más allá? Sí Hermosa Tienes una familia hermosa que te apoya Dime qué sientes Para mí es lo más grande y estoy bien orgulloso con toda la gente Con Dios, con todo Gracias, muchas gracias ¡Gracias! Tremendo regalo, Eduardo Por cierto Ahora sí, es el turno de las opiniones De la implacable mesa de críticos ¿Nos acompañan, por favor? Con William, muchas gracias Un aplauso para la familia, por favor Hermosa familia Gracias por venir Lolita Tú como Eduardo Tú como Eduardo y millones de nuestros televidentes Compartes la ausencia de tu padre Ajá Ah, o sea Es el día del padre Ajá Y sabemos que es un momento muy difícil ¿Para quién? ¿Para Eduardo? Para Eduardo Sí, pobrecito Aquí me gustaría saber qué te pareció su interpretación Ok, la interpretación muy mala ¿Qué sucede? ¿Tú sabes quién fue Alberto Cortés, Eduardo? Eduardo Sí Ok ¿Alguna vez, ahora con todas estas maneras de ver todos estos videos Cuando te dieron la canción o en algún momento en tu vida se te ocurrió decir Ay, me gustaría... Porque tú has cantado esta canción desde el video, desde que llegaste O sea, te la sabes ¿Tú alguna vez lo escuchaste interpretarla? Sí Bueno Me gustó el cambio de género Ayer la discusión era que si el cambio de género, que si no, que si, que si A mí me gustó Tienes voz, claro que tienes voz Tienes talento, claro que tienes talento Pero no pasó nada Porque cantaste igual que ayer y que la semana pasada Y esto se está volviendo tedioso Porque si seguimos así De verdad Podrás tener errores y aciertos Lo entiendo Pero que no pase nada Es patético ¿Ok? Gracias Gracias Ana Bárbara Le escuchamos Bueno Aquí hay dos películas Lolita para mí Fíjate que hubo una evolución en ti Hiciste un control de la canción Porque es difícil vivir una muerte reciente y salir al escenario Y además que yo te conozco y sé que no lo lloraste en su momento y sé que fue difícil Sin embargo hubo el sentimiento, fluíste, te oí hoy Más tú Ya encontré al Eduardo que necesitamos Hay que seguir buscando el gallito, la cosita, la lagrimita más tuya Pero a mí me gustó la versión, me gustó, me transmitiste algo poco a poco Y bueno, como también sé que eres papá y de alguna manera todos los niños en este día Todos los que tenemos un padre nos volvemos niños Así es que amor, yo sí sentí aquí en mi corazón Muchas gracias Muy bien, muchas gracias Vamos con Horacio Villalobos Querido Si eres papá Si estabas emocionado Como lo vimos al final ¿Por qué no se vio en la canción? No se escuchó en la canción No hubo una interpretación de este tema Que de ahí, perdón, coincido con Gavito, con lo que dijo ayer De que no todos los temas son sentibles de hacerse en banda Porque me sonó frívolo ¿Cantaste mejor? Sí, por supuesto Ya escuché tu voz Pero, es decir, si te ibas a romper, ibas a llorar En la canción lo pudiste haber transmitido No significaba que estuvieras llorando y cantando Pero se puede hacer Porque ahí estaba el personaje y estaba la vivencia O sea, ya más de Stalinaski no se puede, ¿me entiendes? Ahí está Vívelo siempre Es como una técnica que hay que desarrollar Gracias, muchas gracias Horacio El juez de hierro, señor Arturo López Gavito A mí me parece que quien hizo el arreglo Le hizo un daño irreversible a Eduardo El arreglo de banda en esta canción es desastroso Es una porquería Y eso mató la esencia de la canción Si eso técnicamente lo hablamos de esa manera Luego lo transportamos a tu voz, Eduardo Y a mí me parece que vale la pena darte un consejo Y te voy a decir Las grandes personas que triunfan en el medio artístico Hacen de su dolor su mayor aliado Todo esto que lloraste dentro, fuera de cámara Y todos estos momentos de catarsis que has hecho Te hicieron mucha falta al momento de interpretar Tu interpretación fue vacía y sin ningún sentimiento Pero señor, ¿Puedo interrumpir? Lo que usted quiera, señor ¿No le gusta la banda a usted en especial? No, 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 yo no tengo ningún problema con la banda La música que se crea No es susceptible a ser arreglo de banda todo el tiempo Es lo que tú sientes Nada más Es lo que creo y se demostró con esta canción Muchas gracias por su crítica Él es Eduardo, nuestro paisano representando a Estados Unidos Pasa a tu lugar, por favor, Eduardo Muchísimas gracias Tengo tu ánimo, ánimo Tengo tu ánimo